Estamos de regreso con más información en este 2 de noviembre y arrancamos con el recorrido en panteones en el de Mezquitán. Uno de los más visitados y con más historia y tradición en la zona metropolitana está abierto desde 1896. Tiene entre sus tumbas emblemáticos personajes. Caminar entre las tumbas es dar un paso a través de la historia. Inaugurado un 2 de noviembre de 1896, el panteón de Mezquitán es uno de los cementerios más emblemáticos de Guadalajara. Su arquitectura es algo que agrada a las personas que acuden. A mi gusto está bastante amplio. Las tumbas hay desde muy grandes a muy pequeñas. Muy bien, muy bien. Se me hace bonito pues. El tiempo está en cada tumba, en el mausoleo, pero el camposanto tiene muchos sitios de interés. Esta es la tumba de Hans Jax, un boticario alemán que murió aquí en Guadalajara y que fue la primera persona enterrada en este panteón de Mezquitán. El panteón también es famoso por sus leyendas y un vecino contó una. Por otro lado, los muros externos sirven como un punto de expresión artística. Y hace unos días, en la esquina de Federalismo y José María Vigil, inauguraron un mural en honor a los desaparecidos en Jalisco. Para Imagen, Carlos Carrizales.